Capturan a uno de los principales sospechosos en la colocación de explosivos en el Cristo del Consuelo, en el suburbio de Guayaquil. El sujeto fue hallado con armas, droga y más explosivos. Fuerzas Armadas revela que uno de los marinos acusados de robar droga de un operativo en Galápagos ya había sido separado de la institución por narcotráfico, pero luego fue reincorporado por un fallo judicial. El gobierno y los indígenas retoman los diálogos con la instalación de la mesa de fomento a la producción. El ex vicepresidente Jorge Glass insiste en recuperar su libertad. Ante el tribunal de Pichincha asegura que sufre varias enfermedades, incluyendo alucinaciones. En Guayaquil, aumentan a cuatro los contagios por la viruela del mono. En el país son un total de 19 infectados. Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión en Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas, contándoles que detienen a alias Morado, el principal implicado en la explosión en el Cristo del Consuelo, que dejó cinco muertos y 17 heridos. Durante este operativo, la policía decomisó explosivos, armas y droga. El sujeto además portaba un grillete electrónico, porque era investigado ya por tentativa de asesinato contra siete personas. Belín Ochoa les trae ahora los detalles. La captura de alias Morado se realizó en la madrugada del miércoles en el distrito Portete. En los tres allanamientos, la policía decomisó explosivos, fusil, droga, decenas de municiones, motos robadas y equipos electrónicos. Hay una arma también de uso militar, un fusil, calibre 5.56, que es el mismo que va a ser realizado la experticia del caso, para poder determinar si tiene vinculación con otros eventos. En el celular incautado a alias Morado, se encontraron mensajes que, según los uniformados, lo vinculan activamente al ataque con explosivo a la calle 8 del Cristo del Consuelo, en el suburbio de Guayaquil. El sujeto tiene 34 años y registra siete antecedentes penales. Tenencia ilegal de armas de fuego en el 2018, robo en el 2016, robo en el 2018, asesinato, tentativa de asesinato en el 2022. Tiene grillete electrónico, lo que nos llama la atención a nosotros como servidores policiales, que a partir del prontuariado que tiene, y sería uno de los principales responsables del hecho terrorista ocasionado en la calle 8, tiene grillete electrónico. Según la policía, en abril del 2022, la justicia decidió colocarle un grillete, pese a que fue capturado con explosivos, armas de fuego, droga y era buscado por ataques criminales. El mes de abril se registró un evento séptuple, en donde existieron siete víctimas de una tentativa y en el que está involucrado la hora de detenido. Entonces, ahí se levantó 41 indicios balísticos. Alias Morado también estaría implicado en el asesinato de una familia registrado la tarde de lunes. El comandante zonal recalca que las armas, explosivos y celulares encontrados en su poder permitirán determinar qué otros ataques tenía planificado. Se prevé que iban a realizarse otros atentados con lo que se descubrió en el 14-2, pero no tenemos la información directa que haya sido dirigido acá al cuartel modelo. Con la captura de alias Morado, ya son ocho las personas investigadas por el mortal ataque en el Cristo del Consuelo. Y uno de los ocho marinos acusados de robar una parte de la droga que es decomisada en Galápagos, el pasado 11 de agosto, ya tenía también antecedentes penales. Este miércoles el mando militar también se pronunció sobre la revocatoria de visas a varios militares por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos. Y Paul Romero está siguiendo este tema. Ocho marinos fueron acusados por la Fiscalía de robar y pretender comercializar cuatro kilos de droga que habrían ocultado en una lancha de la Armada cuando se decomisó varios paquetes en un operativo en Galápagos el pasado 11 de agosto. Según el comandante de la Armada, Brumel Vázquez, la investigación para determinar a los implicados se realizó de forma interna. Es importante que la ciudadanía conozca que fue fuentes de inteligencia naval las que alertaron del cometimiento de este asunto ilícito. Y en razón de eso inmediatamente se comunicó y se convocó a Fiscalía y Policía Nacional en Galápagos para que ellos realicen las investigaciones. La jueza del caso dictó prisión preventiva a dos marinos y a los seis de restantes les concedió medidas sustitutivas. De los ocho marinos procesados por este caso, uno de ellos ya fue dado de baja de la institución. Sin embargo, regresó a la Armada por un fallo judicial. Uno de los acusados es un sargento al que ya se le dio la baja en el año 2016. Pero nuevamente por decisiones de la justicia ha sido reincorporado a la institución. Se trata del marino Armando Panchana, quien fue dado de baja de la institución por un caso similar y volvió a la Armada en 2019. Este miércoles la cúpula militar también se refirió a las declaraciones del embajador de Estados Unidos Michael Fitzpatrick para la revista Vistazo, que reveló que el Departamento de Estado habría retirado la visa a 18 oficiales, sobre todo de la Marina, por investigaciones relacionadas a narcotráfico. Que esta institución no ha recibido oficialmente información acerca de las personas a quienes se les ha revocado las visas. Las Fuerzas Armadas respetan la decisión soberana de los estados de derechos democráticos respecto del otorgamiento o revocatoria de visado. Por ello, ratificamos nuestro compromiso de realizar los procesos disciplinarios para esclarecer acciones u omisiones. Hasta el momento no se ha publicado la lista de los oficiales, quienes ya no podrán ingresar a Estados Unidos. Y en la capital de la República arrancó la venta en farmacias de pruebas rápidas para poder detectar el COVID. Problemas de stock impiden que la oferta de estas pruebas sea a nivel nacional, pero lo que se indica es que esto estaría solucionado en los próximos días. El Ministerio de Salud señaló que los precios estarán fijados por el mercado. Que a partir de hoy se pueden encontrar pruebas rápidas de COVID-19 en una cadena de farmacias local. Así lo indicó el Ministro de Salud, José Ruález, en una rueda de prensa que ofreció este martes. Tenemos ya dos tipos de pruebas que tienen el registro sanitario. Estas pruebas la empresa, la cadena de farmacias, nos informa que con seguridad en Quito y Guayaquil ya estarán en su cadena en la percha el día de mañana. Sin embargo, según los representantes de la cadena farmacéutica, por problemas de stock, las pruebas únicamente se están vendiendo en la capital de la República. El ministro también indicó que hay otros 10 tipos de pruebas rápidas que se encuentran en análisis en ARCSA para obtener su autorización de venta al público. Los precios los determinará el mercado. El Ministerio de Salud no fija el precio para este tipo de pruebas. Así que tenemos que esperar a la información tanto de la ARCSA como de las propias empresas. La ciudadanía se ha pronunciado favorablemente a esta decisión gubernamental. Señalan que los valores que se cobran en los laboratorios privados dificultan el acceso a ellas. Sí, sí está bien, sí está bien porque en realidad a veces irse a los centros de salud o lo que es clínicas, hospitales, a veces un poquito más, por el tiempo más que todo. Muy bien, porque a veces en la clínica particular se cobran caro. Estaba previsto que la venta de las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 arranque el pasado lunes, pero problemas logísticos y trámites burocráticos. La han postergado. Autoridades de salud sostienen que los contagios de COVID están disminuyendo en el país. Cuatro provincias son las que tienen mayor incidencia de afectados, mientras que los médicos en Guayaquil particularmente buscan prevenir que se registren más casos de viruela del mono. Diego Cuenca describe cuál es la situación epidemiológica de ambas enfermedades. Son 19 los infectados de viruela del mono en Ecuador, de los cuales cuatro están en Guayaquil. El personal de salud municipal pone a disposición la telemedicina. Recomienda mantener el uso de mascarilla y aislarse en casa si presenta síntomas. Pero tenemos que aclarar que esta no es una infección de transmisión sexual. Esta es una enfermedad que se transmite por contacto de piel con piel y tiene que ser un contacto prolongado. Por eso es que la actividad sexual probablemente se convierte en una actividad de riesgo si una persona tiene este tipo de lesiones. Si no tiene lesiones, por ahora no hay transmisión y no por darle la mano yo me voy a infectar. Al mismo tiempo el país enfrenta el COVID-19 que según el Ministerio de Salud los casos están disminuyendo, pues el 1 al 7 de agosto se registraron 6.498 contagios, pero del 8 al 14 de este mes se redujeron a 2.674. Las provincias con mayor número de pacientes son Bolívar, Napo, Morona, Santiago y Galápagos. Mientras que en Tunguragua y Guayas la proliferación del virus es menor en ciudades como en Guayaquil. Sin embargo, les preocupan los fallecidos a causa de la enfermedad. Pero dentro de los marcadores de severidad y gravedad, pues aparecieron 6 pacientes que fallecieron durante esa semana y existen 15 pacientes en este momento en unidades de cuidado intensivos. La curva de contagios se estaría estabilizando en el país. Mientras tanto, cada vez hay más ciudadanos que acuden a los vacunatorios para aplicarse la dosis de refuerzo. Y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana comparecen ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea para dar detalles sobre la designación del superintendente de bancos y los problemas judiciales que siguieron. Patricio Díaz se encuentra en el Legislativo. Nos cuenta cómo está avanzando esa jornada. Patricio, te escuchamos. ¿Qué tal, Estefi? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, se encuentran aquí en la Comisión de Transparencia los siete consejeros de participación ciudadana en una comisión eminentemente conformada por legisladores de UNES, del Correísmo, a la que llegaron algunos legisladores oficialistas. Allí estuvieron, están todavía todos los consejeros y en especial el presidente del Consejo de Participación Ciudadana ha defendido la decisión de continuar el proceso de designación del superintendente de bancos en base a la terna enviada por el presidente de la República, la nueva terna enviada por el presidente de la República, y a pesar de que la propia Asamblea posesionó ya a Raúl González en ese cargo. Hernán Ulloa, presidente del Consejo, defendió esa decisión y asegura que si no la cumple, la disposición judicial, la disposición constitucional podría generar su propia destitución, mientras los consejeros de minoría han dicho que eso no podría pasar tampoco con los asambleístas que fueron quienes a la final posesionaron al superintendente González. Escuchemos las versiones de los consejeros. Si la sentencia o resolución no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará la destitución del cargo, del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Y esa es la responsabilidad penal a la que me puedo ver sometido si es que no se cumple con la sentencia constitucional. Y lo más lamentable es que el señor Ulloa se permite amenazar o amedrentar a los asambleístas diciendo que podrían ser destituidos. Él sabe que eso es imposible. Que nosotros no podemos ejecutar porque ya no estaba en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya estaba en manos de la Asamblea Nacional. No podíamos nosotros ejecutar o no una sentencia en la que ya culminó el proceso y en la que se pueden vulnerar los derechos del señor Raúl González. Recordemos que esto ha provocado también la suspensión de los diálogos entre la Asamblea y el Ejecutivo. Por parte del gobierno se anunció aquello la tarde de ayer, pero hace poco el superintendente posesionado por la Asamblea, Raúl González, a través de su cuenta de Twitter, señaló lo siguiente. El Ecuador necesita soluciones y no problemas, para ello es importante el diálogo y los consensos que sean transparentes. Es tiempo que la superintendencia de bancos abra sus puertas a la ciudadanía. Daré un paso al costado, tal como lo expuse en una entrevista que dio durante la mañana. Es decir, el superintendente posesionado anuncia la posibilidad de dar un paso al costado para que se continúen funciones la superintendencia de bancos y también se den los diálogos necesarios entre las diferentes funciones del Estado. Veamos qué sucede. En las próximas horas, obviamente, les tendremos esa información y si se confirma esta decisión del superintendente posesionado por la Asamblea. Este fin. Pendientes de eso, Patricio, muchas gracias por ese reporte, lo estaremos informando. Nos vamos a ir a una pausa con ustedes y cuando regresemos en Televistazo. Cuatro procesados por la compra de insumos médicos con sobreprecio en un hospital de Líez de Guayaquil ahora son investigados nuevamente por otro contrato de corrupción y en el mismo centro médico. Volvemos con el caso. Las noticias a esta hora para ustedes. Jorge Glass solicita que le dicten una medida sustitutiva para que pueda cumplir el resto de sus condenas fuera de prisión. También pidió al tribunal que le permita movilidad nacional y que no le ponga grillete electrónico porque va a trabajar, dijo, como profesor en universidades. Jacqueline Rodas nos trae los detalles de esta audiencia. Ante un tribunal de la Corte de Justicia de Pichincha, este miércoles se realiza de forma virtual la audiencia de apelación al habeas corpus que inicialmente un juez de Manglar Alto le concedió a Jorge Glass decisión que luego fue revocada. La defensa de Glass dijo que ya tiene una boleta de libertad que no se cumple por orden del presidente de la República, por lo que al momento es víctima de secuestro institucional y político, que tiene varias enfermedades graves y no recibe atención médica adecuada, por lo que pidió que le dicten medidas sustitutivas a la pena para que pueda cumplir el resto de su condena en libertad. Luego Glass pidió la palabra y detalló las enfermedades que padece, así como su cuadro psiquiátrico con alucinaciones visuales y auditivas, y se calificó como un preso político. Dijo que en libertad trabajará como profesor universitario, por lo que pidió al tribunal que no le coloquen grillete electrónico y le permitan movilidad a nivel nacional. Del otro lado, desde el Servicio de Atención a Privados de Libertad de SNAI y el Ministerio de Salud, se aseguró que Jorge Glass sí recibe atención médica regular y que se han respetado todos sus derechos, que debía estar en la prisión regional de Cotopaxi, pero por su seguridad se lo trasladó a la cárcel 4 de Quito, donde está en una celda para él solo, con baño y ducha privada, que recibe todo tipo de visitas y se le permitió el ingreso de herramientas tecnológicas para sus estudios. Recordaron que cumple dos sentencias ejecutoriadas por casos de corrupción de seis y ocho años de prisión, por lo que pidieron al tribunal que rechace la pretensión del sentenciado. Los jueces anunciarán su decisión en nueva fecha. Este es uno de los cuatro aviascorpos que al momento se tramitan para Jorge Glass. Mientras esta decisión queda pendiente, hace minutos se ha conocido que uno de los dos nuevos aviascorpos que Jorge Glass presentó ayer en Quito fue inadmitido por la jueza Soledad Manos Salvas. Les tendremos más detalles a propósito de esto. Y en otros temas, la Fiscalía formuló cargos contra cuatro personas por la compra con sobreprecio de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Líez, en Guayaquil. Y este perjuicio asciende a casi un millón y medio de dólares. Los procesados están vinculados con otro caso de corrupción también por la compra de insumos en esa misma casa de salud, como nos informa ahora Bessy Granja. La suscripción del contrato se realizó en 2019 para la adquisición de insumos utilizados en cirugías de hombro del área de traumatología en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES, en Guayaquil. La Contraloría General del Estado detectó que la compra se realizó por dos millones trescientos veinticuatro mil dólares, con un sobreprecio que supera el un millón cuatrocientos cincuenta y cinco mil dólares. Por este caso, la Fiscalía formuló cargos por el delito de peculado contra cuatro personas, como explica César Suárez, fiscal del caso. Además que se habilitó a un proceso de contratación a un proveedor que no reunía la experiencia ni los requisitos. Por ejemplo, uno de los insumos que se compró con sobreprecio es un ancla biodegradable para la reparación de la inestabilidad del hombro. En el Teodoro Maldonado Carbo se pagó por este equipo dos mil doscientos cincuenta dólares, mientras un hospital privado de Quito lo adquirió por cuatrocientos ochenta dólares. Es decir, que en el IES se pagó mil setecientos dólares más. La Fiscalía le ha imputado al exgerente, así como a miembros de la Comisión Técnica y al proveedor que se benefició de este proceso de contratación. Sin embargo, estas personas también fueron procesadas en dos mil veintiuno por el mismo delito, tras detectarse irregularidades en la compra de insumos para esta entidad. El prejuicio de ese contrato fue de medio millón de dólares. La investigación está en etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Sobre este nuevo prejuicio al Hospital del Seguro Social, se tiene previsto que la Fiscalía vincule a más funcionarios. Y se reanudan los diálogos entre el movimiento indígena y el gobierno. Hoy se abrió la mesa de fomento productivo, por eso vamos a ir ahora con Francisco Garcés, que está en la conferencia episcopal, para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido, Francisco, durante esta jornada. Te escuchamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, fiesta, fiesta, fiesta. Ya estamos en el día, estamos en el día. Sí, Estefi, amigos, concluye en estos minutos justamente esta primera jornada de esta mesa de fomento productivo, que es la cuarta de las mesas del diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Y se conoce ya de los primeros acuerdos, a diferencia de otras mesas instaladas previamente entre las dos partes que integran esta de fomento productivo, hay optimismo sobre los resultados. En inicio, esta mesa se instaló con una propuesta de las organizaciones indígenas que plantearon siete puntos a tratar, sobre todo centrados en cómo generar una política pública de fomento de las unidades productivas, sobre todo de las pequeñas unidades productivas del campesinado ecuatoriano. Con esa propuesta inició esta discusión, el gobierno hizo una contrapropuesta, y estos siete planteamientos de las organizaciones indígenas se han reducido a cuatro, sobre las cuales se trabajará en los próximos días en busca de un acuerdo. Como les decíamos, el ánimo de inicio de esta mesa fue diferente, y vamos a escuchar a continuación justamente al ministro de Agricultura Bernardo Manzano y a Samuel Lema de la FEINE, dirigente nacional de la FEINE, quienes mostraron su posición al iniciar esta discusión. Porque quiero que ellos les escuchen primero para poder ir punto a punto. Hay siete preguntas que nos han hecho, vamos a contestar las siete preguntas, y si hay alguna otra inquietud, pues la analizaremos y vendremos al siguiente día con las respuestas. Bueno, son temas de protección de la agricultura, son preguntas sobre banano y arroz, preguntas sobre las regalías de las flores, preguntas sobre la agricultura familiar campesina, preguntas también vienen de Ban Ecuador, sobre los créditos y préstamos, básicamente esas son las preguntas que nos han hecho. Ahora sí, necesitamos la buena voluntad de parte del gobierno, de los ministros, de los viceministros, y creo que sobre todo desde el Ejecutivo. Si el presidente Guillermo Lazo tiene esa buena voluntad de dar una respuesta al país, con todo gusto. Ahí estuvieron planteados los temas que se pusieron sobre la mesa, y también apareció otro, que es el de los acuerdos comerciales que negocia el Ecuador. Es otro punto que se discute ahora en la mesa, y se ha decidido, en tanto los planteamientos que se han cruzado de lado y lado, se ha decidido que esta mesa se reinstalará el próximo martes, aunque debemos resaltar el ambiente con el que ambas partes están discutiendo, en cinco días próximos, llegar a un acuerdo. Es lo que está sucediendo en este momento en la conferencia episcopal ecuatoriana. Estefi, tú sigues con más información. Buenas tardes. Gracias, Francisco, y buenas tardes también. El presidente Guillermo Lazo objetará de forma parcial, dijo el proyecto sobre la ley de comunicación que fue aprobado por el legislativo. Y esto trae ya reacciones entre representantes de medios de comunicación, como nos muestra ahora Carla Delgado. Por dos vías objetará el Ejecutivo el proyecto de reformas a la ley de comunicación aprobada por la Asamblea. La propuesta preliminar se conoció este miércoles en un conversatorio al que fueron invitados representantes de la prensa. La objeción por inconstitucionalidad que iría a la Corte Constitucional y una objeción parcial que iría a la Asamblea Nacional. Los temas concretos de las respectivas objeciones van alrededor de fortalecer la libertad de expresión y alejarnos de todo concepto regulador alejarnos de la idea de una publicía de contenidos sobre los medios de comunicación. Y explicó por qué el presidente Lazo no vetará totalmente la ley, a pesar de que durante su campaña electoral sostenía que la desecharía. Debido a que si vamos con la objeción total, en el término de un año, la Asamblea Nacional podría ratificarse la integralidad del texto que ha sido aprobado. Esto ya genera reacciones. El presidente de la Unión Nacional de Periodistas, Cristóbal Peñafiel, cree que un veto parcial sigue siendo riesgoso para la libertad de expresión. Nosotros hemos insistido en la exhortación que hicimos al Ejecutivo para que se dé un veto total de estas reformas a la ley de comunicación. Consideramos que estas reformas son declarativas y cuando son declarativas, en su mayor parte son demagógicas. Y una ley debe ser clara, no demagógica. Son punitivas. Es decir, procuran llevar a la cárcel y a sancionar a los periodistas. Y es que el texto de 55 artículos permite, entre otras cosas, sanciones civiles y de cualquier índole a periodistas y empresas de comunicación. Situaciones tan peligrosas como cuando se define que se prohíbe la difusión de noticias falsas, de información falsa, pero esa decisión de qué es falso y qué es verdadero se le da a un funcionario público. ¿No es cierto? Y eso es realmente terrible. Se prevé que el texto final del veto que enviará el Ejecutivo esté listo hasta el lunes, porque solo tiene plazo hasta el 23 de agosto para pronunciarse. Más adelante en Televistazo, dolor en el suburbio de Guayaquil. Un niño de seis años murió asfixiado cuando se incendió su casa. Un vecino ingresó al inmueble para rescatarlo. Les contamos ahora de una tragedia que ha ocurrido en el suburbio de Guayaquil. Un niño de seis años murió asfixiado tras un incendio en una casa. El pequeño estaba viendo televisión cuando de repente ocurrió este incidente. Pese al peligro, un joven del sector ingresó a la vivienda para intentar rescatar al menor de edad, pero falleció después en el hospital. El dolor embarga a todo un barrio del suburbio de Guayaquil. La tragedia ocurrió anoche en esta vivienda ubicada en las calles 43 y la D. Allí un incendio alarmó a los vecinos. Uno de ellos se arriesgó para ingresar al inmueble y rescatar a un niño de seis años que quedó atrapado en una habitación. Ya lo encontré así, ya sin respiración. ¿Dónde estaba? Estaba en la esquina del cuarto encima de puras ropas. ¡Pone tú que tenés respeto! Los paramédicos, desesperados, dieron los primeros auxilios al pequeño en una camilla y lo trasladaron hasta un hospital donde los médicos confirmaron su deceso. El siniestro habría ocurrido por un cortocircuito cuando el menor veía televisión. Personal del cuerpo de bomberos llegó al sitio para atender la emergencia. Nos indicaron que había un niño dentro y lo primero es encontrar a la víctima, poderla sacar y no echar agua. Utilizamos los ventiladores de presión positiva para poder sacar el humo denso que no nos permitía trabajar a ninguno de nosotros. Durante la mañana se pudo constatar los daños de la vivienda. Todo quedó consumido por las llamas. Algunos escombros fueron retirados y puestos en la vereda. Personal del municipio de Guayaquil llegó al lugar para brindar asistencia social y ayuda psicológica para la familia. Tenemos brigada de salud, tenemos el registro civil que les va a sacar las cédulas para hacer el trámite. Hemos entregado también ropita porque todo se les quemó absolutamente. La madre del menor espera retirar los restos del pequeño para sepultarlo. Y en Guayas la ola de violencia no se detiene. Tres personas fueron asesinadas anoche en Guayaquil y en Durán. En uno de los casos los criminales dispararon contra una pareja que estaba llegando a su propia vivienda. Tenemos un resumen para ustedes ahora de los hechos. El ataque a balas se registró anoche en las calles El Oro y La 21 en el sur de Guayaquil. Según las primeras investigaciones un hombre y una mujer que se movilizaban en un auto fueron acribillados cuando se estacionaron al pie de su vivienda. Porque yo dije uy eso es bala yo hasta como que me encogí uy Dios mío yo dije y aquí cuando salí estaban era que gritaban la familia de él que una pareja había llegado comprando unos alimentos seguidamente se percatan que una motocicleta les ha venido siguiendo y seguidamente un vehículo sin placas procede a realizar varios disparos en contra de la pareja. Los fallecidos fueron identificados como Johnny León y Olga Huacón ambos de 41 años. Se pudo verificar también que el hoy fallecido presenta un antecedente judicial por tendencia de sustancias estupefacientes. Personal de criminalística recogió al menos ocho restos de balas producto de los disparos también resultó herido un hombre de 32 años que estaba en el sitio. Pero no fue el único caso en la ciudadela María Luisa Gilbert del Cantón Durán otro hombre fue asesinado a tiros cuando conversaba con dos amigos. Los criminales llegaron en un vehículo y dispararon varias veces contra la víctima dejando el cuerpo tirado en el lugar. Se escucharon como ocho 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 tiros yo solo lo conocía como el cuervo todos lo conocían como el cuervo creo que era era por banda. Los agentes realizaron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue. Más noticias para ustedes aumentan la vigilancia en las 94 paradas del sistema de transporte municipal para intentar combatir la delincuencia recomiendan igual no confiarse siempre estar pendientes de sus pertenencias y Alex Ceballo nos da algunas otras recomendaciones. actúan entre algunos y muy rápido los delincuentes saben la hora y la forma como golpear a los indefensos pasajeros esto ocurrió en el sur de Quito en la parada de San Bartolo se llevan el monedero con la recaudación del día así de fácil mucha tensión en las paradas de San Diego y San Roque la incidencia de robo aumentó maltratan a la usuaria y la arrojan al piso un ataque cobarde porque es una mujer en donde entran tres hombres tres delincuentes y actúan de una manera violenta retirándole sus pertenencias en esta otra parada el delincuente agrede con un cuchillo al guardia de seguridad por eso hemos implementado puestos de 24 horas en las diferentes paradas donde no teníamos seguridad mitigando ya este riesgo equipos de seguridad del trole monitorean con cámaras de vigilancia las paradas consideradas peligrosas el personal refuerza la vigilancia el sistema de transporte municipal tiene 97 paradas y dos estaciones con apoyo de la policía nacional en este año se han efectuado 40 operativos de seguridad se recomienda a la ciudadanía no confiarse más noticias a esta hora funcionarios operativos y administrativos del cuerpo de bomberos de Tena están siendo investigados por presunto peculado ellos se habrían estado beneficiando de cuantiosos anticipos de sueldos pero por varios años Elizabeth Quesada nos cuenta que el caso se encuentra ya en indagación previa la fiscalía investiga un presunto peculado en el cuerpo de bomberos de Tena en la provincia de Napo la indagación apunta a varios funcionarios entre operativos y administrativos que se habrían beneficiado con un gran número de anticipos de sueldo durante al menos cuatro años un uniformado que pidió proteger su identidad describió cómo supuestamente ocurrió este delito con el que también se habrían ejecutado transacciones a cuentas bancarias de terceras personas un ex funcionario podía hacer un adelanto de sueldo o alguna remuneración y todo esto pasaba por secretaría autorizaba el jefe y hacía la transferencia a la contadora pero en este caso lo hacían de forma verbal y se acreditaban los dineros a ciertos funcionarios a las cuentas agregó que serían varios los trabajadores involucrados valores hasta de 10 mil valores de 20 mil hasta 50 mil dólares sin embargo Freddy Grefa jefe del cuerpo de bomberos se deslindó del hecho y sostuvo que fue él quien denunció a las autoridades confirmo en verdad es la denuncia presentada el 23 de marzo del 2022 en la Fiscalía General de la Nación y tanto el 24 de marzo del 2022 en la Contraloría General del Estado por su parte la Contraloría General del Estado ha iniciado una verificación preliminar y nos indicaron que se revisarán las operaciones financieras realizadas por la entidad de las que se presume pagos y transacciones sin sustento entre los años 2018 y 2022 desde la autoridad bomberil informaron que se ha conformado una comisión técnica al interior para investigar el hecho nosotros intentamos obtener una versión de la Fiscalía pero se pronunciaron solo a través de un correo en el que indican que el caso se encuentra en la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción según la ley de servicio público las entidades del Estado solo pueden otorgar hasta tres anticipos por año a sus empleados y mientras se desarrolla la investigación del caso dentro del cuerpo de bomberos los brigadistas laboran sin los implementos adecuados y el inmueble donde hacen base es prestado y hoy arrancó la peregrinación de la Virgen del Cisne en la provincia de Loja la imagen de la churonita salió esta mañana desde la Basílica del Cisne que está ubicada en la parroquia del mismo nombre los devotos pudieron avanzar junto con ella hasta la Hacienda La Bendita que es donde va a permanecer hasta mañana este recorrido continuará a lo largo de esta semana una histórica peregrinación que se ha retomado de forma presencial luego de dos años debido a la pandemia del COVID-19 ¡Gracias! ¡Gracias!